Bienvenidos a Salsa con Juancho, cualquiera que sea el día que usted esté viendo este video, sea de día, tarde o noche, les fío un cordial saludo, este es su canal de la historia de la salsa. Hoy vengo a traerles un gran cantante, un compositor, corista, forjador de la bomba y la plena puertorriqueña, este grande que acompañó por muchos años a Rafael Cortijo con su combo e igual a Ismael Rivera Amaelo cuando estaba con los cachimbos. Ponte cómodo, ajusta tu celular, la pantalla, quédate hasta el final, comparte este video y coméntame sobre este autodidacta del ámbito musical, de la música afrocubana, este es un grande de la música de la salsa. Y irán adelante cada vez que observe un video de Cortijo y cuando observe este corista en el guiro sabe que le estoy hablando de Sammy Ayala. Esta es la biografía de Sammy Ayala, bienvenidos a Salsa con Juancho. Sammy Ayala, su nombre, Carlos Samuel Ayala Román, nació el 17 de febrero de 1933. Su inclinación por el canto es desde muy pequeño, cuando él gana un concurso en el colegio del cual le dio la oportunidad, le dio un premio para recibir clases de piano y canto y qué bueno que no la recibió porque hubiera sido lo mejor pianista. Tuvo que dejar esto porque tenía que trabajar en una empresa de cristales, pero bueno, voy a contarles datos más importantes. Es un muchacho que fue huérfano de padre con pocos meses, su madre lo sacó adelante, es profesora. A Sammy Ayala, a escondidas de su madre, se quiso reclutar como para prestar el servicio militar y enlistarse en la infantería de Marina en los años de la guerra de Corea. Les cuento esto porque más adelante van a ver por qué, porque él después retiró también a hacer, quería ser marino también. Cuando él se fue para, lo enlistaron en la infantería de Marina con la guerra de Corea, él regresó a Puerto Rico y regresó tarareando y en el barco cantaba. Y esta, esta afición por el canto, este gusto musical, pronto cuando llegó a Puerto Rico, como sabía algo de inglés, un compadre de él, se llamaba Gilberto, el hermano de Rafael Cortijo, de Rafael Cortijo y su combo, necesitaba un bolerista porque en Puerto Rico llegaba mucho extranjero y mucho norteamericano. Entonces, pues quería algo para sus boleros en inglés y esta fue la pieza perfecta. Sammy Ayala, el tipo que mereció más suerte, por eso lo traigo aquí en salsa con Juancho. Mire, él con la agrupación de Rafael Cortijo reemplazó en este momento a Miguel Clemente, no estaba todavía Ismael Rivera Maelo, era el cantante, dato con Juancho, se llamaba Miguel Clemente. Y, pues, él entra a reemplazar a Miguel Clemente, quien migró hacia otra agrupación. Y fue con Rafael Cortijo que inicia su carrera musical. Mire, ojo, les resalto, Sammy Ayala es un gran compositor. Con Rafael Cortijo, él tuvo sus mejores años. Pero mire, un dato curioso, siempre le preguntaron en las entrevistas que tenía la oportunidad de observar a Sammy Ayala, dice, ¿por qué? Todo el mundo le pregunta, ¿por qué nunca grabó, él nunca grabó para Rafael Cortijo? Siendo un tremendo cantante. ¿Por qué? La cuestión es que Rafael Cortijo lo encasilló a él más por el sentido del bolero. Entonces, cada que le preguntaban a Cortijo, Cortijo expresaba que para ser bolerista se necesitaba una agrupación mucho más grande. Y siempre, Sammy Ayala dice, con lo que me dio Cortijo, con eso tuve. Sammy es un tipo bonachón. Las entrevistas que ustedes tienen la oportunidad de observar aquí en el canal de YouTube, cuando lo observen y lo busquen. Es un tipo buena gente, su sonrisa, su ritmo, su ambiente. Pero, perdón, Sammy expresa que con lo que Cortijo le ofreció fue feliz y le fue muy fiel a Cortijo. E igual, es uno de los exponentes más grandes de Cortijo, porque incluso le componía a Cortijo. Estuvo cantando con Roy Rivera y con nada menos que con Ismael Rivera, pues también imagínense esa delantera. Pero ese güiro saboroso como lo interpreta Sammy Ayala es para deleitarnos. Sammy Ayala fue partícipe del mundo de esta renovación y la revolución que tuvo Cortijo. Porque si ustedes lo observan a Cortijo, siempre fue un tipo que montó coreografías, siempre tuvo disfraces, montajes y caracterizaciones para innovar sus presentaciones. Entonces es un tipo que colaboraba y estaba de acuerdo y se acoplaba a las exigencias del grupo. Sammy adicional a toda su carrera cuando Ismael, este dato con Juancho me parece muy loable de parte de Sammy, cuando cayó Ismael por drogas que venían de un vuelo de Panamá. Que es un capítulo aparte porque aquí en Salsa con Juancho no olvide suscribirse que aquí está Ismael Rivera. Pues Ismael Rivera, me salgo un poco del tema, era un tipo que ganaba más de dos mil dólares por presentación en esa época. A veces tenían cuatro o cinco presentaciones, yo no creo que fuera por narcotráfico, de pronto fue posesión personal. Y en esa época con el racismo, la época de Estados Unidos, que dar también como ejemplarizar, de pronto, bueno, es un tema que tenemos que tratar aparte, esta caída de Ismael Rivera, caer preso. En la agrupación inicial de Cortijo, mire, este que hace, esa voz como femenina es de La Bala Pérez, que viene el próximo capítulo aquí en Salsa con Juancho. Y La Bala Pérez estaba en Cortijo inicialmente, el combo de Cortijo era este, Rafael y Tierra en el piano, Cortijo en la percusión. Y imagínense esto con Sammy y La Bala, estaba, bueno, Majelo para resaltar y los otros músicos, pero cuando cae Ismael por drogas, Rafael y Tierra decide formar el gran combo de Puerto Rico con los músicos de Rafael Cortijo, quien cayó en, como dicen en Colombia, cayó en La Bala. Él suspendió, tuvo su bajón. Y Rafael y Tierra, lo cito en una reunión, esto es una, es una versión encontrada, porque esta versión que les estoy contando es de la entrevista de Sammy Ayala, pero me he podido documentar, Rafael y Tierra dice que inclusive él no quería formar el gran combo. Pero sí, Sammy Ayala decía que Rafael Cortijo era muy indisciplinado y lo que sí le abonó, de lo que he podido investigar, es la disciplina de Rafael y Tierra. Por eso ha tenido el gran combo por tantos años en La Cima. Y en las presentaciones, Rafael expresaba que, no, esto le hace falta organización, así no se puede. El tema es que, lo que quiero resaltar aquí es la lealtad de Sammy Ayala, que venimos a hablar en este capítulo. Sammy Ayala, Sammy Ayala, perdón, se retira de la reunión, dice, no, yo no quiero pertenecer al gran combo. Y Sammy comienza con un quintetico, dice él, a hacer sus trabajitos, esperando y con Cortijo siguieron trabajando. Y pues, mientras que pasaba la crisis, este quinteto de músicos con experiencia para trabajar en tabernas, formó un grupito para trabajar en bares y conseguir, como decía ahí, unos pesitos. Había un bar que se llamaba Brasil de Noche, donde casualmente tenía el estudio Roberto Rovena, por Aníbal Vásquez que estaba allí. Y allí, en este Brasil de Noche, contrataron ese quinteto de Sammy por varios meses. Este es otro dato que quería darles aquí, en Salsa con Juancho. Mire, es que Sammy perteneció a muchas bandas, hasta que llegó a formar su propia banda. Él decía, siempre he soñado con cantar, con tener mi propia agrupación. Cuando Cortijo estuvo en Nueva York, con Roy Rosario e Ismael Rivera. Este, Sammy les dice, yo me quedo aquí en Nueva York. Él quería perder su sueño, quería meterse a la Marina. Él siempre dijo, o me vinculo a la Marina, o voy a tener mi propia orquesta. En Nueva York tuvo participaciones, les quiero dar la referencia. Aquí en Salsa con Juancho, por eso suscríbase, están los datos. Y me gusta que de pronto conozcan qué hay detrás de la música. No es solo escucharla, sino saber qué es lo que nos gusta. Y ahondar un poquitico en estos temas. Él estuvo con el sesteto de Gilberto Cruz. Estuvo interpretando algunos bugalús. Y también estuvo con, volvió con Maelo. Porque recuerden ustedes, Maelo cuando entró a Cortijo, venía de la Orquesta Panamericana. Pero después Maelo, después formó una agrupación que se llamó el Grupo Los Cachimbos. Entonces, él después reclutó a Sammy Ayala. Pero antes de regresar a Ismael Rivera, también estuvo con Joe Acosta. Miren, ya les he nombrado a Joe Acosta, a Gilberto Cruz, a Rafael Cortijo. Con la agrupación de Maelo, con Los Cachimbos. Estuvo con el Grupo ABC de Jesús Cepeda. Y él alcanzó a tener su propia agrupación. Se le da el sueño a Sammy Ayala, qué bueno. Su agrupación Bombas 80, con el cual hizo un álbum todos de su autoría. Le voy a colocar un tema de fondo. Cuando tiene hasta un parecido en el cantado a Maelo, el cantar de Sammy, si tiene la oportunidad. Son ocho temas que él sacó, todos, todos de composiciones de él. Es que es lo que hay que resaltar de Sammy. Y a Sammy no se le dio, de pronto se escucha otra canción. Y recuerden, esto no es editado. Eso es para que usted se sienta que estamos conversando. Yo investigo, leo, trato de documentarme para que usted aquí en Salsa con Juancho se sienta. Que cada que escuche a Cortijo, a Maelo, que miren al lado ese güiro. Ese como tocaba bien el güiro. Y mírenlo cantando. Este Sammy Ayala también. La voz tiene ese son del coro de la agrupación de Cortijo. Bueno, después de que estuvo con su propia agrupación, terminó también haciendo algunas presentaciones para el conjunto Plenarium. Es bueno también ver este conjunto. Entonces mire todas las agrupaciones en las que estuvo Sammy. Tuvo para vivir. Tuvo para pasar bueno. Es un tipo que se le ve en su rostro, en su expresión. Lo que da la salsa, la salsa David, la salsa, la salsa, la rumba. Esta melodía que nunca te pone triste. Dato con Juancho. Aquí vengo a investigarles. Sammy Ayala es quien recomienda al niño de Trastalleres a Andy Montañez. Con el cual Rafael Itier forma el Gran Combo de Puerto Rico. Recuerden ustedes que Rafael Itier inició con Andy. Que al comienzo no pegó mucho. Entonces Andy también está aquí en salsa con Juancho para que miren la historia. Pero es Sammy Ayala el que tenía... Porque él no salió peleando tampoco con Rafael Itier a pesar de que formó el Gran Combo. Y le presenta a Andy Montañez. Sammy Ayala se tenía confianza como bolerista. Y le gustaban a los boleros. Esta fue la razón por que Cortijo no le grabó. Ya se la había mencionado. Y resaltó mucho esa fidelidad hacia Cortijo. Es uno ser correspondido. Es corresponder a quien le tiende la mano. Y corresponder a quien... Con la familia. Y con quien se está. Y me parece muy bien de la parte de Sammy. Del recorrido de Sammy. Su bolero, su música, su gusto musical. La bomba y la pena la resaltó. Ganó concursos. Él hizo de todo. De todo para estar siempre en el ámbito musical. A pesar de que como les mencionaba. La parte del mar siempre lo llamó. La primera composición de Sammy. Donde resalta la bomba y la plena. Es... Me dejó llorando. Les dejo también ese dato. Otro dato en salsa con Juancho. Sammy Ayala creció y se formó. En ausencia formal de música. Es otra... Es otra... Es otra gran virtud. Porque no tuvo formación musical. Y sí, un gusto por la composición. Él menciona que en la playa se iba a caminar. Se iba a componer. Y bueno. Él falleció el 21 de noviembre del año 2012. Nos dejó. Lástima Sammy. De sus composiciones. Con Gilberto Cruz. La rumba te llama. Buen tema. La fiesta de soneros. Solo tuyo. Esto fue con Yuda Acosta. También un infeliz fue con Yuda Acosta. De... Con Gilberto Cruz. Le recomiendo el álbum Chanchullo. Y con esta agrupación ABC. De Jesús Cepeda. Hay un tema que se llama. Qué lástima. También es muy bueno. Hay muy buenos temas de... De... En los que Sammy participó. Y estuvo. Y con Cortijo. Pues ni se diga. Les quiero recomendar. Un video con Cortijo. Que allí estaba. No estaba Ismael Rivera. La princesa. Se lo recomiendo mucho. Y con el grupo ABC. Les recomiendo. Yaya Vo. Buen tema. Este Yaya Vo. Para ustedes salseros. Espero les haya gustado. Recuerden. El que escucha Salsa. Nunca está triste. Esto es Salsa con Juancho. Donde están. Y estarán. Todos los cantantes. Músicos. Y orquestas de la Salsa. Eso que se escucha de fondo. Es... Sammy Ayala cantando. Con su propia orquesta. Espero les haya gustado esto. Este es Sammy Ayala. Cada que vean a Cortijo. E igual a Maelo. Porque siempre acompaño a Maelo. Ahí está Sammy. Hasta pronto. Que la Salsa los abrace.